¿Qué tal? Bienvenidos a Quasar TV, las noticias en exclusiva para Mimorelia.com. Este sábado, el gobernador hizo entrega de 13 reconocimientos al mérito juvenil en áreas como investigación, ciencia y tecnología y capacidades especiales a jóvenes destacados, entre ellos María de Jesús Villalón, quien a pesar de su discapacidad ha logrado importantes metas académicas. El gobierno de Michoacán hizo un llamado a 3.700 trabajadores que mantuvieron tomadas las instalaciones y hospitales del sector salud en los últimos cinco días para que reinicien labores o de lo contrario comenzarán a recibir sanciones administrativas. Ya van cinco días en el paro de labores de trabajadores del sector salud. Aún no se destraba este conflicto entre ellos y el gobierno estatal, el doctor Francisco Lunar acusó un fraude por parte de los administrativos de la Secretaría de Salud. El astronauta mexicano José Hernández Moreno recibió el primero de muchos reconocimientos por parte de autoridades municipales de Penjamillo durante el inicio de su visita a Michoacán. Originario de padres migrantes nacidos en la piedad, el destacado científico y astronauta californiano recordó su infancia. El procurador de justicia de Michoacán informó que en lo que va del año han sido dados de baja cuatro policías ministeriales y un agente del Ministerio Público por dar positivo a estudios de consumo de drogas. En Guandacareo, Michoacán, una lluvia acompañada de fuertes vientos provocó el desbordamiento de arroyos, caída de árboles y postes, afectando a más de 1.400 personas. El agua que bajó de la parte alta del cerro arrastró con tanta fuerza árboles, piedras y lodo, que también levantó todos los muebles de algunas viviendas y arrastró un vehículo hasta por 20 metros. Los pobladores de Guandacareo dieron muestra de solidaridad para con sus vecinos que fueron víctimas de la creciente del río. Desde temprana hora, el domingo, pusieron manos a la obra para auxiliar a quienes perdieron todo o parte de sus bienes. Tras la ejecución de siete elementos de seguridad pública del municipio de Tancítaro, solo 32 policías de esa corporación siguen en activo. El resto renunció o fue dado de baja por ausencia laboral. A partir de las 20 horas de este 15 de septiembre, estará todo preparado para festejar la ceremonia del grito de la independencia en el Centro Histórico de Morelia. Habrá quema de castillos, música tradicional, las cuales se realizarán como cada año sobre la avenida Madero. Gracias por su atención a Cuasar TV, las noticias en exclusiva para mi Morelia punto com.